Tú, llegaste a mí como una receta Curaste mi herida Dejaste mi vida entregándote plenamente Hiciste que me enamorara eternamente Tú, tan especial Eres tan distinta, tan original Contigo la vida parece maravillosa Y siento que tengo a mi lado una piedra preciosa Eres un ángel Con cuerpo de mujer Eres un ángel Que enloquece cuando rozas mi piel Eres un ángel Llévame a neve Cuando te tengo en mis brazos me pierdo y no quiero volver Eres un ángel Con cuerpo de mujer El complemento perfecto que yo necesito tener Eres un ángel Llévame a neve Cuando te beso yo siento el sabor que deseaba beber Tío, me enamoré Tal vez como nunca lo imaginé Y siento que yo soy feliz cuando estoy contigo Conmigo Tú, hace que yo sea feliz cuando estás contigo Eres un ángel Con cuerpo de mujer Eres un ángel Que enloquece cuando rozas mi piel Eres un ángel Eres un ángel Llévame a neve Cuando te tengo en mis brazos me pierdo y no quiero volver Eres un ángel Con cuerpo de mujer El complemento perfecto que yo necesito tener Eres un ángel Llévame a neve Cuando te beso yo siento el sabor que deseaba beber Que deseaba beber Eres tú mi amor Un ángel Con cuerpo de mujer Eres tú mi amor Un ángel Con cuerpo de mujer Eres tú mi amor Una mujer Con cuerpo de mujer Con esas piernas tan lindas que tienes tu agüita Y tú me vas a enloquecer Eres tú mi amor Una mujer Con cuerpo de mujer Esos besitos mamá Esos besitos no vas Yo no sé qué voy a hacer Eres tú mi amor Una mujer Con cuerpo de mujer Mis amores han pasado por mi vida Y ninguno me ha robado tu cariño Eres tú mi amor Una mujer Con cuerpo de mujer Bueno Yo quiero decirte una cosa mi amor Con ese cuerpo que tú tienes Me tienes loquito ¿Sabes? Eres tú mi amor Una mujer Un cuerpo de mujer Quiero que sientas tu vida encendida Un cuerpo de mujer Qué maravilla Qué maravilla Fue sentirte mujer Un cuerpo de mujer Esos besitos mamá Esos besitos Nada más y verás Un cuerpo de mujer